El 22 de junio, pues, el joven Juan Alberto Urrea Arellano, de 25 años de edad, y Jorge, de 16 años, fueron reportados desaparecidos. En su denuncia, las familias de las víctimas manifestaron que los jóvenes originarios de la ciudad de Hermosillo salieron de la casa en la que se hospedaban, en la región de Locuca, el sábado 22 de junio, entre las 8 y 21 horas, tripulando un vehículo de la marca GMC, tipo pick-up, color negro, de modelo reciente. Ya no fueron vueltos a ver con vida desde que se fueron de ese lugar. Tras un intenso, intensivo operativo de búsqueda, los jóvenes fueron encontrados sin vida en el interior de dicho vehículo. Mismo que fue localizado el jueves 27 de junio, en un arroyo ubicado en una brecha que conduce de la comunidad de Tubutama al Zaric. Como consecuencia de la investigación que se detonó en el mismo momento en que se reportaron desaparecidos, hoy puedo informar que se encuentran detenidas 7 personas, como consecuencia del homicidio de los dos jóvenes hermosillenses. El primero de ellos es José Alfredo Alcántar Yocupicio, de 23 años de edad, originario de Chinipas, Chihuahua, quien tiene antecedentes penales por robo de vehículo de propulsión mecánica en el estado de Chihuahua. Juan Javier Álvarez Parra, de 47 años de edad, originario de Navojoa, Sonora, quien tiene antecedentes por robo agravado y lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. Jesús Vicente Valderrama Armenta, de 34 años de edad, originario de Navojoa. Juan Aurelio Cáceres Barragán, de 37 años de edad, originario del Sázabe. Dagoberto Morales Jerezano, de 39 años de edad, originario de Santa Ana. Juan Daniel Robles Estrada, de 28 años de edad. Y Alejandro Urruel Villanueva, de 23 años de edad. Estos sujetos se encuentran detenidos bajo la medida de arraigo y pronto serán puestos a disposición del juez penal del Fuero Común. Juan Daniel Robles Estrada, de 28 años de edad. Juan Daniel Robles Estrada, de 28 años de edad.